Muestra fotográfica Exposición fotográfica de Joaquín Rodríguez en el Museo Regional Maracó Fotografías de una muestra del padre organizada por el hijo que recupera los negativos e imprime 300 fotos en papel de conservación para archivos Son fotos de la vida cotidiana, por así decirlo entre las décadas del 60 y del 70 Sí, hay mucha gente que también le gusta verlas porque se reconocen en las fotos se ven, ven gente que quieren, que a lo mejor ya no está tampoco así que también de edificios antiguos, de momentos de la vida cotidiana ¿Están ubicadas de manera cronológicamente? No, no necesariamente no porque son, ya te digo, todas de la vida cotidiana y él las trajo y como las trajo las pusimos pero en realidad no tienen como un día en particular son todas entre el 60 y el 70 pero no tienen una fecha Bien, y la gente que viene le dan un papel para que tengan como guía con una descripción, ¿no es cierto? Sí, 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 hay algunas que las tenemos con unas referencias en papel y también algunas otras las pusimos con la descripción abajo de cada foto y de igual manera tenemos pensado ya programado para el 24 de este mes domingo 24 hacer un café histórico en donde se van a pasar así que queremos invitarlos a todos se van a pasar estas fotos de Joaquín Rodríguez en una pantalla para que la gente pueda comentar, hablar porque bueno, muchas fotos como te digo como es el hijo de quien en realidad la sacó no tenemos algunas fotos con toda la información algunas hay algo de información, algunas no hay nada entonces es muy rico esto de que la gente nos pueda decir por ahí quién conoce o si conoce el lugar o si conoce la calle o si conoce, como vos decías, la fecha exacta de que pasó tal acontecimiento entonces bueno, eso que nos van diciendo lo vamos anotando y ya queda después registrado en la descripción En muestras anteriores de Joaquín Rodríguez se recabaron datos de los acontecimientos retratados por el fotógrafo piquense entre la década del 60 y del 70 Teatro de invierno comenzó el ciclo de Teatro de invierno una propuesta dedicada a los chicos y adolescentes en el marco de este receso de 15 días El primer espectáculo fue Perro Salvaje que se presentó en el Auditorio de Médano y que tuvo una gran convocatoria ya que hubo entradas agotadas La verdad que fue un esfuerzo enorme y está a las claras de la necesidad que había en la ciudad de tener un espacio como este para las infancias estamos ya casi con todas las localidades agotadas del ciclo lo que refiere a este ciclo teatral y a todas las actividades que hacemos desde la Dirección de Educación y Cultura específicamente para las infancias es esta cuestión de estimular el pensamiento creativo todo lo que genera el arte en las infancias pensar de una manera brindarle más herramientas para resolver situaciones tener más herramientas para poder expresarse entonces para nosotros es una alegría enorme estar comenzando hoy con este ciclo de teatro en vacaciones de invierno La idea es cada acción que llevamos adelante no solo como repercute en los artistas sino como repercute en la ciudadanía en general entonces intentamos abarcar en todo lo que hacemos la mayor cantidad de franja etaria en este ciclo como bien decís vamos a tener una obra de teatro que es Malas Palabras que es para niños y niñas de más de 9 años también para darle un espacio para que se vinculen con el teatro Y además para todos los gustos también porque tenemos obra de teatro tenemos también la pintura de Pastor Schneider que también es muy nombrada, ¿no es cierto? Sí, como gestión planteamos un trabajo colaborativo en el que nosotros nos mostramos trabajando en equipo eso se va a ver reflejado hacia afuera y creo que lo mejor que puede suceder en el ambiente de la cultura es realizar una labor colaborativa por eso trabajamos desde la sala de exposición desde la biblioteca a la sala de exposición de la sala de exposición al auditorio con todo el personal de cada una de las áreas trabajando en conjunto El próximo espectáculo de este ciclo será el viernes 15 con la presentación de A Tempo de la productora de arte Será con entrada libre en el auditorio de Médano a las 17 horas Decimosexta Antología La Asociación de Historiadores del Norte de la Pampa cerró las inscripciones para la edición de la decimosexta Antología de la institución Hubo una importante convocatoria que contó con la presentación de 42 trabajos de gran calidad Tenemos trabajos muy importantes como el de Norberto Moyo que es un cartógrafo y licenciado en Historia de la provincia de Santa Fe que va a estar presentando las rastrilladas en el norte de la Pampa Una cartografía exquisita realmente pormenorizada Va a ser un libro realmente muy importante Por otro lado también va a estar participando Landa que es este arqueólogo Virginia Pinó Alicia Tapia Toda la gente que estuvo en las excavaciones de Mariano Miró y de San Eduardo en la zona de Alta Italia cuando se hicieron las excavaciones bueno, vienen a hacer la devolución de todo eso Si bien ya estuvimos inaugurando el Museo José Giorgi en Alta Italia hace un par de días donde se está haciendo la muestra permanente de los restos arqueológicos bueno, todo ese trabajo ahora viene a quedar plasmado en el libro Así que va a ser una antología muy, muy extensa vamos a estar superando las 400 hojas del libro La mayoría de nosotros somos empíricos y simplemente lo hacemos porque nos gusta la historia y no queremos seguir pasando por pico y ver que las casas antiguas se sigan tirando o al menos poder rescatar su historia antes de que la piqueta termine con todo Nosotros estamos representados ante la Comisión Provincial de Patrimonio eso hace que trabajemos con la Ley 2083 que protege justamente todo el patrimonio arquitectónico entre tantas otras cosas pero lo luchamos desde otro lado La antología será acompañada con la participación de escritores clásicos que vienen acompañando a la asociación desde hace 20 años El pasado 1 de julio la asociación arribó a su vigésimo primer aniversario estaba cremata a su vigésimo primer en directo a su vigésimo primer